Estamos hablando de política social y hoy quiero hablar de educación. Cuando tuve 15 años y participé en mi primer movimiento social que llamaban de rechazados, jóvenes que no les permitían estudiar la preparatoria. Por eso cuando fui jefa de gobierno hice siete preparatorias y dos universidades. Aquí se las voy a mostrar, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy estudian 50 mil jóvenes que antes no tenían la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México. Esto lo vamos a llevar al país. La educación es un derecho, no un privilegio o una mercancía como quiso el PRI.